Estamos en la casa de Doña Marta, heredera de la propiedad hace ya varios años. Por cuestiones personales debió arrendar la propiedad. Se dio cuenta hace poco que el inquilino le estaba dando un muy mal uso, así que decidió sacarla a la venta. Fue así como llegó a nosotros un equipo que busca darle una segunda oportunidad para que muchas familias la disfruten por muchos años más. Esta es una super casa, tiene 260 metros cuadrados y la adquirimos por un precio de 250 millones de pesos, un precio regalado. Tiene 5 habitaciones, 2 baños, 2 patios, uno de ellos central. Tiene una cocina, tiene un pecho muy alto, tiene un piso muy viejo pero también está en muy buen estado. Tiene unos muros que arquitectónicamente se encuentran bien levantados y en buenas condiciones, pero sí o sí encontramos una oportunidad de remodelación. Esta casa tiene un área super ganadora, se puede sacar como mínimo 3 propiedades. Y si los planes marchan como lo esperamos, quisiéramos conservar el techo, que tiene una altura super buena, es una altura de cerca de 2 metros con 70. Y adicionalmente ampliar los ventanales para ponerlos de piso a techo, de tal forma que tengamos muy buena iluminación y ventilación. Además nos enfrentamos a un techo muy viejo, a redes muy antiguas y para rematar un vecino muy difícil de llevar. La casa está ubicada en un super puntazo, está ubicada muy cerca de una de las principales espaciones del tranvía. Tiene alrededor universidades, colegios, la plaza San Ignacio, centros comerciales y unos puntos donde fácilmente puedes acceder a cualquier transporte público. Es un sitio ideal para familias jóvenes, profesionales independientes y personas solteras que quieran vivir y trabajar en el centro tradicional de Medellín. En resumen, es un sitio ideal para ser habitado. Ahora que definimos arriesgarnos en este proyecto, llegó la hora de arrancar el proceso de remodelación. Vamos a demoler muros para redistribuir los apartamentos, hay que cambiar el piso, ahora tendremos 5 baños, 3 cocinas. El proceso es un proceso chévere y largo. Para este proceso conseguimos un socio constructor, esperamos que pasados 90 días podamos tener todo el proyecto listo. Es una carrera contra el tiempo que arrancamos ya. Estamos ya iniciando la última semana de obras. Solo estamos pendientes de los materiales, los acabados, así que aquí vinimos al sector de San Benito a conseguirlo. Hoy, como todos los días, estábamos dando vuelta por todas las obras que tenemos activas en este momento. Y qué sorpresa la que nos llevamos cuando entrando a esta propiedad vimos muchas goteras en el techo y paredes completamente húmedas. Estamos ya en nuestras últimas semanas de remodelación. Cuando empezamos el proceso, el techo tenía algunas goteras, aunque no de la magnitud por la que nos encontramos hoy. Ha estado lloviendo muchísimo por estos días y si no solucionamos ya el problema al que nos enfrentamos en este momento, con seguridad todo podría empeorar. Llamamos a cubiertos Big Liardi para que nos acompañaran en el proceso. Por eso, descubrimos que los contratistas del techo nos habían instalado las tejas al revés. Así que nos toca bajar todas las tejas, reparar la luna asfáltica que había debajo porque aparentemente también la habían instalado mal y volver a poner todo el techo. Sin embargo, y pese a todos los inconvenientes que tuvimos, logramos terminar el proyecto y sacarlo a la venta. Nos gastamos más dinero, nos demoramos más tiempo, pero los resultados valieron la pena. Acompáñenos a recorrer tres apartamentos que quedaron como nuevos en un lugar donde antes solo había uno. Cuenten con nosotros en... ¡3, 2, 1, ¡vamos! Para este proyecto teníamos estimado un tiempo de obra de tres meses, nos demoramos cuatro meses y medio. 50% más del tiempo. Adicionalmente, teníamos estimadas obras por 80 millones de pesos. Allí teníamos un socio constructor, nos terminamos gastando 110 millones de pesos. Perdimos plata como constructores, pero bueno. Sin embargo, nuestros inversionistas obtuvieron su utilidad, quedaron felices y los comprados de la propiedad también quedaron dichosos. Les entregamos tres apartamentos muy bonitos, en total tuvimos un ingreso de 415 millones de pesos. Nos quedamos con la satisfacción de haber logrado un excelente trabajo. No olviden suscribirse a nuestro canal, si el video les gustó denle like, si no denle dislike y bueno, hasta una próxima ocasión. ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!